Mañana, tiempo de Mazatlán, va a llegar, ahí se está concentrando muchísima gente y ya tienen muy altas posibilidades de que lo vean bien porque parece que el clima va a estar muy bueno, cuando menos despejado. De ahí va a continuar, va a pasar por el estado de Durango. Hay que también recordar que esto va a ser más en el norte de México. Otras partes de la República Mexicana, y esto es información en la que yo me he investigado y que he hablado también y he leído las páginas de la NASA y todo, parte de la República Mexicana va a ser parcial. El norte va a ser total en gran parte del norte. Entra por Sinaloa, por Mazatlán, pasa por Durango. Una región de Durango va a ser al 100%. El norte del estado de Durango va a ser un 80-90%. Luego llega al estado de Coahuila. Torrión va a ser otra de las ciudades en el norte de México donde va a tener una duración de aproximadamente 4 minutos con 28 segundos y va a oscurecerse en su totalidad por todo ese tiempo. Y ahí va subiendo. Torrión es la segunda ciudad.